¡Ey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en Zoo Tycoon Y hoy señores Nos disponemos A expandir Mucho más nuestro pedazo de Zoo precioso Y bonito ¡Uy! ¡Qué bonita está usted con ese Primal ¡Welcome! ¿Y el español no lo pone? ¿Eh? Mala suerte, ¿también no ha llegado el premio? ¿A qué? ¿A qué? ¿Al Zoo? ¿Al mejor Zoo del mundo? ¿Están locos? ¿Están locos? ¡Hola bonito! ¿Cómo estás, guapetón? Ahora vienes aquí, ¿verdad? Claro, normal, si es que lo tengo entrenado A ver Tengo los consejes en huelga ¿Vale? Son así de De mamonsetes Nuevo reto, liberación animal Necesitamos pasta ahora mismo, así que necesitamos Liberar animalicos, ¿eh? La verdad que sí Y creo que tengo uno Creo que tengo uno que he estado viendo antes Porque he estado intentando sacar un poco de De dinerito Porque la cosa está Muy mal, muy mal Entonces yo he visto que tenía yo ¿No? Biscuit Por ejemplo, nivel 15 Vale, tenemos ya muchos leones La verdad es que tenemos muchos leones ya Así que vamos a ponerlo en libertad Y nos llevamos 7500 pavitos Vale, perfecto Y ya ves tú que no nos ha costado Ni la mitad nos costó Biscuit Así que En parte Perfecto Vale, señores Luego Sin querer Ni beberlo Me he puesto a mirar a ver Qué animales tenía por aquí Y me acuerdo que tenemos el elefante Y el rinoceronte Vale Y yo Que soy un poco despistado a veces Me he puesto a mirar aquí así Los animales donados He visto que no había ninguno Pero luego He dicho ¿Qué es esto? ¿Animales de reserva? Le he dado Y he dicho ¡Coño! ¡Tenemos un elefante! ¡Sabana! Así que Adoptar Y encima ¡Es gratis! Pues listo Perfecto Nos está bajando el money ¿Por qué? ¿Por qué me está bajando a mí el cash? Si está viniendo mucha gente a ver el zoo Vamos a tener que poner la entrada Al menos un poquito ¡Oh! La huelga terminó ¡Menos mal, tío! Vamos a tener que poner un poquito de Publicity, ¿no? ¿O qué? En redes sociales Internet Vamos a iniciar investigación en Internet Perfecto Y vamos a subir la entrada Aunque sea Normal Un precio normal Habéis dicho que yo lo pusiera ¡Uh! Mira ahora cómo sube la pasta Mira cómo sube ahora el dinero Mira menos gente Pero al menos el dinero está subiendo No me está bajando ¿Eh? Lo que a lo mejor tendríamos que poner Más puestos de comida Pues puede ser Para ganar más dinerillo Hmm Que hace tiempo que no investigamos A ver Puestos de De comida y bebida Mira el de batidos El de palomitas Cafetería El de helados Vale Quedan dos segundos para la publicidad de Internet Así que nos vamos a poner a investigar Los batidos Por ejemplo Y mientras investigo los batidos Vamos a hacer Una publicidad Por redes sociales Yo creo que Vamos a tirarle ahí el rollo A 2500 pavos Ahí que me voy a gastar Ahí Para que publicity Ahí publicity On fire Vale Y a ver si terminamos ya con el puesto de De batidos Y lo podemos poner incluso por aquí Que hay buena zona Buena zona eh O ya directamente nos vamos a la zona de De por aquí Que tampoco hay ninguno Y no estaría mal Poner algo ¿No? Digo yo Vale La gente va subiendo El dinero va subiendo Así que bien En parte bien Y vamos a mirar un momento A ver los animales que tenemos por aquí Donados A ver Antílope Vale Esto ya tenemos uno Antílope Bongo Tropical Antílope Bongo Bueno Mira va subiendo la gente Va subiendo el dinero Bien Vamos a poner aquí un puesto de El de Que hemos comprado ahora De Batidos Ahí lo tenemos Por ejemplo Aquí mismo Aquí está guay Aquí está guay Me gusta Chimpancé Plaza Puma Uh Vale Genial Cambiar precio Alto Es lo que hay Es lo que hay Vale Y he visto que tenemos aquí otro Espérate Que he visto que tenemos aquí otro puesto Que creo que no lo pusimos El de refrescos O si Y si que Supongo que si Que este lo ha puesto Logic Vamos a poner una pizzería aquí Por poner Ahí En toda la esquinita Ya en el borde Está justo En el borde En el borde Vale Lo tenemos Cambiar precio Altito Que quiero Money money Vale A ver Esto antes he visto una cosa Que si le damos a personalizar Y le damos a Aleatorio Por mil pavos Pum Nos lo pone todo Y eso está en parte guay Y aquí pues Podríamos hacer lo mismo Eh La asociación de hacer esto Descontenta por no haber realizado interacciones alimentar Y me ha multado Por 500 pavos Ahí Mira que bonito Mira que bonito Baby Mira que bonito Vale señores y señoras Hoy Hoy Tenemos Mira, mira, mira Mira que bonito Mira que dos elefantes más bonitos Mira que bonitos que son Hoy tenemos por aquí Una Zona La cual Dejé yo aquí Tropical y grande Y esta la quería yo para una cosa ¿Quién está dando golpes por ahí? Malditos pecinos Malditos pecinos Dando golpes Vale Yo Aquí Iba a poner Unos nuevos animales ¿Os podéis imaginar cuáles son? No Los chimpancés Hoy vamos a poner mono Hoy vamos a comprar Monos A ver Tropical Perfecto Tropical Y este ya Tropical ¿Todos? Todos Ah bueno claro Si son de la misma especie Que gilipollas que soy A ver este Tropical Y este Tropical Perfecto O chimpancé Vamos a poner chimpancé Cuatro mil Cuatro mil pavos Cuatro mil pavos La maracan va para ahí Tía es carito el chimpancé Vamos a adoptarlo Un macho Ahora habrá que buscar una hembra Pero ocho mil pavos la hembra Wow ¿Sabes? A ver Vamos a poner cositas aquí en el recinto Para que los chimpancés Están aquí Contento Supongo que a lo mejor Unas frutitas ¿No? Por aquí A ver Ya está Los cuidadores en huelga ¿Ustedes se me ponen en huelga? O Haciendo cosas raras Vamos a ponerle un puesto de De lavado De De No sé Este Este creo que va a ser el suyo ¿Qué más podemos poner por aquí? A ver Unos Unos estímulos Para nuestro animalico Yo creo que este va a ser lo suyo ¿No? Ahí estamos Chimpancé y pumas Mira Genial ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Podemos poner unos Unas interacciones Para los chimpanceses A ver No 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 Ah Este Perfecto Perfecto Vale Y podemos ponerle Yo que sé Uno Un poquito de decoración Por ahí Mira aquí Unos frescos Unos frescos Un fresco tropical Que no sirve de nada No 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 lo ve nadie eso Vale Cuidadores en huelga Perfecto Pues los tenemos en huelga otra vez Porque son así de majos Aquí creo que no tenemos nada ¿No? ¿En tropical mediano? Parece que no Parece Que no Vale Pues creo que si no tenemos nada Lo que tendríamos que hacer A ver Sería Quitar las cosas ¿No? Porque si no No se van a usar Lo quitamos Nada A ver Vender Perfecto Ay Espérate que hay otro Hay otro ahí He visto otro ¿No? Ah pero eso ya es Complementos Mira aquí hay uno Se vende Coño Pero que si que tenemos animales ahí What No me había ni fijado Pero Pero podemos hacer una cosa Y si Nos llevamos Estos Estos Animales De aquí Al Tristán Lo movemos Aquí Bueno Mira Claro Nos lo llevamos allí Y ala A ver Y ya no quedan aquí Animales ¿No? Creo yo No No hay Vale Pues vamos a seguir Quitando cositas Como Las interacciones Que creo que había una Ahí estamos La vendemos Que necesitamos pasta ¡Oh! Pero estamos quedando sin dinero ¡Hostias! Espera 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 Vamos a poner El precio de la entrada En bajo A ver si viene gente Por probar Perdemos mucho dinero Perdemos mucha pasta Creo que estamos jodidos ¿Eh? Pero ¿Por qué perdemos tanta pasta? Tíos Espérate Vamos a hacer una cosa rápida Aún hay animales Venga Venga por favor Sacar a ese animal de ahí Que me estoy quedando sin money Que no tengo pasta Venga Por favor Por favor Que no tengo nada de pasta Tío Que me estoy quedando pelado Vale Vamos a vender este que no usamos Este Tampoco se usa Vale Ok El alpino está ahí Pero es que No tengo para poner animales aquí ¿Eh? En los alpinos No hay ni un león Alpino No No Aquí serían los suyosos Pero Jodido No tenemos pasta ¿Pero por qué? Tío No tenemos pasta Yo me quedo un poco así raro Es Es raro que no tengamos pasta ¿Por qué? No sé Tío Pues nada Aquí a A gastar dinero ¿Sabes? A gastar un dinero Que no tenemos Madre mía Estoy más jodido Estoy Jodidísimo No Lo siguiente Sí 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 Pero Me estoy quedando sin pasta A ver Fotografía Una cría de león de carca Vale Vamos a ver Los leones Aquí Aquí Mira la cría está ahí A ver Foto No te vayas No te vayas A ver A ver si esta foto sirve A ver si me sirve esa foto ¿No? ¿Por qué? A ver ahora Esperemos que está así Ahí estamos Uff Pero creo que estamos jodidísimos Con el zoo Creo que estamos jodidos No Lo siguiente No sé tíos Yo creo que Que le hemos cagado Creo que le hemos cagado 5.000 pavos 5.000 pavos y los lavo Con la manguera ¿Dónde está la manguera? ¿Dónde está la manguera? Creo que estaba por aquí 5.000 pavos y los lavo Con la manguera Pinnoceronte ven Me he ido a lavarte Con la manguera Nos quedan 5.000 pavos Solo Estamos jodidos Rosy Rosy Ven aquí Rosy Ahí, 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 ahí Rosy Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Oh, mi Rosy Oh, qué guapa Oh, qué bonita Mira, mira, mira Qué limpita Mira qué limpita La carita Todo Muy bien Bien 5.000 pavos Gracias, Rosy Ahí En tu de esto En tu shishiriki Muy bien Muy, muy bien Oh, madre mía Madre mía Madre mía Qué limpita Oh Pues ya está 5.000 pavitos más Con eso vamos a poder Ir tirando Y espérate que tenemos otra foto Espérate Que tenemos otra foto Un ejemplar de León Masai León Masai A ver A ver los animales Porque Este es el de Katga Esta es Esta es mi niña Esta es mi niña Le decía yo Esta siempre está por aquí Esta siempre está en su piedra Esta sabe lo que se hace Esta sí que tiene arte Hola Ahí Hola Qué guapa eres Hola Ahí Claro que sí Vale Necesitamos Mucho money Necesitamos mucho money Creo que voy a tener que poner publicidad Ultra Ultra En películas y todo En películas y todo Y si quito La entrada Lo pongo en gratis Como me dijeron Alguno que me dijo Perdemos mucho dinero Perdemos mucho dinero Lo voy a poner en alto A ver qué pasa ahora Si lo pongo en alto Mira cómo sube Mira cómo sube el money Bajan las visitas Pero el dinero sube Que es lo importante Aquí lo que necesitamos es dinero No Sabes Gente Es que Es que hay veces que Ojo eh Espérate A ver una cosa Que por aquí Podríamos aprender alguna cosilla ¿No? Me parece A ver Temure Mangostas Rinocerontes Suricato Varano Búhos Uh Uh Mira el suricato Uh Roca de la sabana Vale Pues a ver si vamos pillando pastuki Porque Programa de puesta en libertad Tenemos que liberar Más animales Pero Oh menos mal Que termina la huelga Oye Menos mal A ver Cuántas Eh Girafas tenemos Tres Muy pocas Y el vico de estos Muy poquitos No sé No sé qué hacer gente Vamos un poco Packets A ver Animales Ver animales Etna 15 Jeje Tristan Tristan Y Etna Mayaguan Etna Y Tristan Brrr Dios Vamos a mirar los flamencos A ver si Si podemos liberar Algún flamenquito No A Seilano A Hubert Podemos liberar a Hubert Y ya comparemos otro Puesta en libertad Y adoptamos a un animal nuevo Oh Sin más Si si Investiga Mientras pillamos aquí a A Félix A Félix ¿Vale? Vale Tenemos a Félix Y queda liberar A un animalito más A un animalito Más Mira cuántas jirafas aquí Uy cuántas cagas Cuántas cagas Uy cuántas cagas A ver Animales Ver animales Jason Jirafa de Sudáfrica Sudáfrica No Sudáfrica Vale Son Son cuatro Y son Hay que poner aquí un cuidador Para ver si Os vais reproduciendo un poquito Sabana grande uno Vamos a hacer una cosa Oiga Señores Usted dónde está Dónde está puesto Sabana grande uno Le quiero a usted Aquí Necesita compañía Busca un animal Busca un animal Para un chimpancé No hay problema No hay problema Eh Me he equivocado A ver Un chimpancé Para mi amigo Mira qué bonita Mira qué bonita ¿Eh? Perky nivel dos Catorce Catorce mil pagos Pero si no tengo dinero Si me quedan cuatro mil Ojo Está subiendo hasta la gente Eso es que me hizo Mola un huevo Y parte del otro A ver si Vamos aquí Ojo Porque Vamos Que indica que me hizo No es la hostia Le doy Le doy caña A ver si subimos el dinero Y compramos a Tasha A Tasha Perdón Matthew Matthew Pero si tú Ya te tengo Matthew ¿Qué haces aquí? Matthew Voy a comprar a Tasha Hostia Vale, vale, vale Eso es porque Claro Ha venido mucha gente Porque Por la tele Porque he puesto ahí Que por la tele Venga gente Entonces pues han dicho Coño Vamos a ver el zoo Del severete Que me han dicho Que es la hostia Vale Vamos a ver Que cantidad de animales Tenemos aquí Pues aquí tenemos Muchos animales Me parece a mi Tenemos muchos Ay ¿Por qué ¿Por qué tiene un De esto? Porque está amamantando La cría Míralo Es la cría ¿No? Sí Vale, a ver Tenemos dos leones Tenemos Necesitamos solo un macho Y creo que me voy a quedar Con el más Con el más blanco Porque Porque mola más Encima blanco ¿Sabes? Así que Lo siento Andy Has estado mucho tiempo Conmigo Pero quiero que vayas A la libertad Y que Y que vuelas Amigo mío Que vuelas Que vuelas Por ahí Sea el libre Sea el libre Amigo mío Sea el libre A ver Animales Creo que tendríamos que Que mirar un 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 recinto De De sabana grande Para los Los pobres leones Porque creo que Que necesitan Más espacio Porque están los Pobrecitos aquí Que creo que Lo van a necesitar Lo van a necesitar Creo yo Mira Ha nacido Annie Ejemplar de león De cargas blanco Saco uno Viene otro Pero es que ahora Vamos a hacer una cosa Mejor Vale Vamos a construir Un recinto De sabana grande Lo vamos a poner Por aquí Mira Pero es que así No me acaba de Convencer Creo que vamos a Tirarlo Para que Así Perfecto Ahora sí que me gusta esto Ahora sí que me gusta esto Vale Vamos a conectarlo Con esta parte De aquí también Vamos a conectarlo Con la pizzería Vale señores Entonces lo que vamos a hacer Ahora es una cosa Eso ha sido un follow De Twitch Así que gracias por el follow Si es quien seas Muchas gracias A ver Cuidado animales Vamos a poner Vamos a poner Por aquí Por ejemplo Un comodero de carne Vale Leóncito Vamos a poner por aquí Otro comodero de carne Porque siempre suelen Comer mucho Estos animádicos Comen mucho Vale Vamos a poner aquí Otro Y aquí ya Vamos a poner Unas interacciones Las cuales Pueden ser Estas Vale Y unos Estímulos Para los animalitos Unas rocas Así Altas No Unas A ver Creo que voy a ponerle Ix A ver ¡Ay! ¿Qué es esto? Una hora de calor Sequía Venga vaya Muchas gracias A ver Llamas Tigres Leones Que para los leones Estoy viendo que no hay Mucha cosa ¿No? Para los leones Tíos Bueno Pondremos este Oye Algo salgo Le pondremos aquí Para que se arrasquen Que supongo que también Le gustará arrascarse ¿Ves? Perfecto Y aquí pues Nada más Vamos a poner Unos complementos Del recinto Para que quede esto bonito Ahí estamos Por ejemplo ¿Ves qué bonito Queda esto? Complementos naturales Una roca Que siempre queda bien Una roca ¡Oh! ¡Rinoceronte! Bien No tenemos money Pero nos vamos a traer ya A los Leones Que están los pobrecitos En un sitio Muy pequeño ¡Hala! Se me ha olvidado Hacer la carrera ¡Animales! Ven animales Matthew Guapetón Te voy a mover Vas a venirte A tu nueva zona ¡Sí! Bonita Ven aquí Nueva zona ¿Qué más? ¡Oh! Mira el león blanco Ha salido blanco Ha salido blanco ¡Qué bien! A ver aquí Todos para aquí Chicos Todos para allí Para que estéis todos bien Ahí a gustitos Todos juntos Que lo paséis Vamos De lujo tíos Lo vais a pasar ahí Súper bien Vale Esto Como ya hemos visto Ya podemos ir quitando El tema de la comida Porque se van a llevar A los animales Vale Así que ya no nos hace falta Por aquí A ver Vale Interacciones ¿Qué tenemos por aquí? Esta fuera La vendemos Vale Nada Estímulos Este fuera ya Estamos quedando otra vez Sin pasta Estoy más Estoy más Hecho mierder Ahí se van a ir a los leones Ya para allí Y chicos No sé qué hacer Nos estamos quedando Sin pasta Vamos a ver Las misiones Que tenemos Animal huérfano Si lo adoptamos Si lo adoptamos Encima Espérate Que es que encima Si lo adoptamos No dan dinero Mira Mira Dos mil Dos mil papitas Creo que no hay Creo que no hay Creo que era Bet En Sabana Grande 3 Señora Bet Muchas gracias Muchas gracias A ver ¿Qué tenemos por aquí? Espérate ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí Tenemos los dos animalitos juntos Sabana Grande 2 Necesitamos Un cuidador en Sabana Grande 2 Vamos a ver a Bárbara ¿Estás en Pradera Grande? No Vas a venir a Sabana Grande 2 ¿Vale? Muchas gracias Y espérate Porque Si tenemos A Cristian Que está por aquí Y le llevamos A Sabana Grande 1 Ah Anu trabajando ahí Vale Me gusta que estés trabajando ahí Anu Anus Ya sabéis El objeto Ahí lo dejo Vale Tenemos pasta Liberación animal Fotografía de revista Un ejemplo de León Masai ¿Vale? León Masai Fácil A ver Animales Ven animales León de Khadga 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 blanco Madre mía No tenemos León Masai No tenemos León Masai Ah Espérate A lo mejor está ahí Es ese No Masai Míralo Es una leona Es una leona Andrómeda Es que mi Andrómeda Mi Andrómeda Es que Mi Andrómeda Es que es la mejor La más guapa que hay Mírala 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 Ven Gírate aquí un poco A ver si me sirve la foto A ver Ahí estamos Mírala 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 Espérate Que aquí viene otro A lo mejor este también es Masai A ver Ah no Necesitamos un León Un León Un León Masai Aquí Necesitamos un León Masai Porque esto no puede ser La tenemos sin Tenemos a esta chica sin marido Sin marido Entonces No puede ser Que la tengamos así ¿Sabéis? No puede ser Tíos La tenemos a la pobrecita ahí Los consejes en huelga Tío Así normal Normal que no tenga dinero Si es que me lo estáis robando vosotros A ver Vamos a ponerlo normal A ver si baja mal el dinerillo No sé Yo creo que estamos Fukets Yo creo que estamos Fukets No sé vosotros Pero yo creo que estamos Jodidos Tíos Le voy a dar aquí A ver si quiere venir más gente Pero mira la pasta Que nos hemos quedado Creo que estamos jodidos Creo que no he sabido yo llevar Mi 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 zoo Creo que no he sabido yo llevar Mi zoo Creo que no Tíos Pero con lo bien que lo había hecho yo Con lo bien que lo he hecho Tíos Nos quedamos sin money Bueno a ver Ahora que viene la Para venir gente A ver si poniendo El precio de la entrada En alto Viene peña Viene peña tío No sé Que va Tíos Que va Me quedo sin pasta Me quedo sin pasta Una cría de león De león de katga Una cría de león de katga Ala ya estamos Ah, no recuperamos pasta Estamos sin dinero, tío Estamos sin dinero, joder Estamos sin pasta, joder Vale, vamos a hacer una cosa, a ver Vale, tenemos aquí Eh, es que Uf, cuantas cacas, ¿no? Vale, a ver Tenemos aquí muchos Muchos leones Vale, los cuales algunos han sido criados Por nosotros Creo que vamos a tener que No, Andromeda no Andromeda, vamos Ya ni menos Isabel, león de carga Vale Que pocos hay, ¿no? Estoy flipando Dios, estamos jodidos En el zoo totalmente, eh Muy jodidos, tíos La hemos cagado, eh La hemos cagado, eh A ver La hemos cagado Aquí no tenemos nada Aquí no tenemos nada ¿Y qué hago yo? Si es que se está yendo a pique Se me va a pique El zoo Gente, creo que este es el fin, eh Creo que este es el fin de mi zoo Menuda castaña de zoo Que he hecho Yo creía que era el mejor zoo Y... Es una mierda Hablando claro Mi zoo es una mierda Es una mierda ¡Mierda! Tíos No sé quién eres tú Creo que eres Andromeda Me da a mí Me dice que eres Andromeda Y era la que no tenía que hacer la foto ¡Ah, no! Pues sí, está bien Señora ¿Me puede hacer usted Que se críen más rápido? Ah, me estoy quedando sin pasta, tíos La cosa está fuquete Juega con los animales Me estoy recuperando Pero es que lo que recupero lo pierdo O sea, es que no hay más Lo que recupero Se va a pique Bonitas Ani, Isabel Andromeda Ven aquí, Andromeda Bonita mía A ver si viene mi Andromedita Guapa ¿Quiere venir? ¡Anda! ¡Viene un chiquitín! ¡Hola! ¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chulo? No quiere venir ninguno A jugar conmigo ¡Andromeda! ¡Andromeda! ¡Ah! ¡Qué guapo está el blanco, eh! ¡Qué guapo está ese león blanco, eh! Oye, Andromeda ¿Quiere venir a jugar conmigo Antes de que no pueda jugar contigo Y me quiten el dinero? ¿Que no tengo? Gracias Menos mal Tres años has tardado, eh, Andromedita Tres años has tardado, eh ¡Jodía! ¿Te parece bonito Lo que me haces, eh? ¡Bray! Está bien, eh Yo que te vengo aquí Que eres mi favorita Eres mi favorita, tía No me puedes hacer esto, eh No me puedes fallar así, Andromeda Vale A ver Esperemos que me den mucho dinero Con esto, Andromeda Porque si no te voy a tener que Llevar allí No, ya sé que no quieres Ya sé que no quieres Pero Es lo que hay, Andromeda Me quieren, me quieren Quitar mi dinero ¡Quieren quitarme mi dinero! Esto no puede ser A ver ¿Qué ha jugado contigo? Espérate Espérate Que, espérate Espérate Que no tenía que haber hecho eso A lo mejor le hubiera tenido que dar Un Un De esto Espérate Salir ¿Quieres? Hostia ¿Qué he hecho? ¡Oh! La sequía terminó Pues menos mal Puedo con los animales Espérate Que tendrías que haberle A que le Ah Que tengo que interactuar Con dos especies de leones Vale Pues tenemos Andromeda Y ahora pues Puedo coger A Mira A Annie La chiquitita Annie Annie Mírala Ahí está Annie Ven aquí ¿Usted qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez tú? ¿Otra vez tú? Venga Trame Trame a Annie Encima blanca Hay dos Dos leones blancos Solo El padre y la hija Oye Pues Si quieres jugar tú conmigo Pues conmigo eh No tengo problema Ah no Ya viene Annie Ya viene Annie Ya viene Annie No Me parece a mí que no No viene Annie eh Annie Yo creo que Annie pasa de todo eh Yo creo que Annie dice Anda y que te den tío No me toquen los huevos Que yo estoy aquí De relax Jugando mi rollo Y no quiero que me moleste nadie ¿Sabes? Espérate que viene Espérate que viene Espérate que viene Ahí está Mírala Hola Hola Qué fiera Eres una fiera tú eh Qué guapa está Chaval Qué guapa que está Annie Chaval Con los ojos azules Está que flipa de chula Chaval Le he hecho una fotico Y todo loco A ver No me diréis que no está guapa Blanquita Con los ojos azules Madre mía Qué pedazo de león Chaval Bueno de leona Muy guapa Muy guapa Muy guapa Muy guapa ella Mírala Ay Vale familia A ver Creo que esto va mal Me estoy quedando sin pasta Vale Pero hay mucha gente Hay mucha gente Que es la primera vez que juego Vale Así que no está mal No está mal Hemos tenido algunos animalitos Y tal Hay mucha gente Que me ha dicho Que hay un zoo en Europa Que puedo tener Ciento y pico de especies De animales Diferentes Y eso me gustó No voy a deciros que no Entonces creo que vamos a dejar Este zoo por aquí Vale Y vamos a empezar a jugar Otro Vale Creo que vamos a empezar a jugar otro Porque este Lo único que hacemos Es perder dinero Y paso de estar ahora Desmontando las cosas Despidiendo gente Para volver a Pum Entonces como ya sé más o menos Cómo se hace lo de los retos Cosas que antes no sabía Y cosas así Entonces lo que vamos a empezar Ahora por poco a poco De Espacios pequeños Vale Luego ya pasamos a medianos Y luego ya haremos lo grande Porque yo estaba haciendo Va de pequeño a grande Otro grande por aquí Entonces eso El dinero Se lo está Se lo está comiendo Vale Y eso es lo que me está pasando Sabía que me iba a pasar Lo sabía desde ayer Que ya sabía que el dinero Empezaba a bajar Y no subía Pero bueno En parte está bien Por haberme hecho Pues a ver Más o menos A ver cómo va el tema Vale Y así que nada familia Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Vale Ya tenemos rinocerontes Y eso Pero vamos a empezar El nuevo zoo ese Que me habéis dicho de Europa Que Que si tiene tantos animales Ese sí que me gusta Y nada familia Espero que os haya gustado el vídeo De verdad Suscribiros si no lo estáis Dejar un like Súper bonito ahí Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye bye